Hoy en conmemoración a los 7 años de aniversario del fallecimiento del general Martín Orlando Carreño, el libro recomendado es de la vida y obra de este gran personaje. Él fue uno de los pacificadores de Santander, por eso prácticamente me inicié a hacer el libro para dejar a los santandereanos todas las operaciones que él adelantó acá en Santander para pacificar a Santander. Famoso por las grandes operaciones que llevó a cabo en Santander y norte de Santander. Bueno, yo el libro lo empleé de la muerte del general del 20 de mayo del 2007 que murió, duré cuatro años hasta más o menos el diciembre del 2011, yo ya lo tenía listo y hoy pues lo tengo prácticamente para editar, pero como le cuento, esto es demasiado caro, editar un libro no es fácil, es costoso. De este libro solo se han impreso 150 copias.